Muy buenas a todos, bienvenidos a otro video Muy bien, ya estamos en la antesala de lo que va a ser el capítulo 82 de Shingeki no Kyojin Revisando unas páginas en japonés, al parecer el editor del manga nos está diciendo que para darle más significado al capítulo 82 Nos releamos el volumen 1 Como quizás algunos suscriptores no hayan leído el volumen 1 Pues el volumen 1 es diferente al del anime, suceden diferentes las cosas Vamos a hacer un pequeño recuento de lo más importante del volumen 1 El sueño que tiene Eren al inicio de la serie Como ya mencioné en otro video, al parecer lo que está detrás de mi casa puede ser el mar y le dice nos vemos pronto Eren La muerte de Carla Jagger Pfff, macho sin palabras de verdad Se nos es revelada la existencia del sótano por parte del padre de Eren, Grisha Jagger Aparecen por primera vez los titanes cambiantes El titán blindado y el titán colosal Destruyendo el muro María Eren, Armin y Mikasa se unen al ejército para combatir a los titanes Eren y Eren discuten y se pelean en la noche de graduación Hanes nos recuerda que hace mucho tiempo el padre de Eren salvó a su esposa de una grave enfermedad Como pudimos ver en el episodio en el cual se nos relata la vida de Kate Shadis Esto es verdad Durante esa misma plática con Hanes intentan recordar al Dr. Jagger Eren cae desmayado y tiene un sueño en el cual se puede ver como su padre le intenta inyectar el suero del titán Nuevamente reaparece el titán colosal destruyendo el muro China Eren recuerda el día en el que su madre fue asesinada Los nuevos reclutas del escuadrón 104 se enfrentan a los titanes que están entrando por la muralla Rose El grupo de Eren por fin conoce el horror de los titanes al ver como un compañero es comido Eren en un arranque de furia va hacia un titán pero los demás titanes les interceptan Armin está en peligro de ser comido Eren de una manera muy heroica salva a Armin pero termina siendo comido por este mismo titán Y lo que veníamos comentando en otros vídeos al momento de salvar a Armin Eren recuerda el día en el que Armin llegó con su libro y le enseñó que había un mundo más allá de las murallas La existencia del mar, las aguas de fuego, las aguas de hielo, todo ese mundo por explorar Armin está en peligro de ser comido